Tengo un cabreo. ¿Qué te pasa? Pues mira, que de aquí tengo que ir a casa de un compañero a llevarle unos apuntes que necesita y vive muy lejos. Mira, Demián... Sí, ya sé. Me vas a decir que yo no tengo que nada. Que lo hago porque yo quiero. Que yo lo elijo y todo eso. Ya lo sé. Claro, tú lo eliges. Sí, lo elijo. Pero siento que es mi obligación. Muy bien. Yo no cuestiono que tú te sientas obligado ni cuestiono por qué te sientes obligado. Lo que cuestiono en todo caso es que ni tú sepas por qué te sientes obligado. Yo sé por qué me siento obligado. Juan es un tío fenomenal y cada vez que yo necesito algo, él está ahí para ayudarme. A mí me parece que no me puedo negar. Mira, poder como poder, poder puedes. En todo caso, lo que sucede es que tú... Que me preocupa que pensaría Juan de mí. No, aún peor. No solo te preocupa lo que pensaría Juan de ti. Te preocupa lo que pensarías tú de ti. Yo me sentiría un indeseable. Pues bien. Independientemente de que lo seas o no. Independientemente de lo indeseable que sería no llevarle los apuntes. ¿No te estás sintiendo ya un indeseable por el solo hecho de tener pereza de ir? Sí, supongo que sí. Pues aquí está el problema de los sentimientos de culpa. ¿Lo ves? La humanidad sufre y se fastidia la vida porque durante 12 horas diarias se siente culpable de ser como es. Las otras 12 horas le fastidia la vida a otro diciéndole cómo tiene que hacer las cosas para no sentirse mal. Ahora sí que ya no sé nada. Quizás sea lo mejor. Quizás, sin saber nada, haya más para aprender. Los momentos en que Jorge se ponía entre filosófico e irónico y yo no sabía si me lo decía a mí o estaba meditando en mi presencia sobre el futuro de la humanidad, eran los más difíciles de soportar. Lo hiciera por lo que lo hiciera, por él, por mí o por la ciencia. Lo cierto es que aún sabiendo que más tarde todo esto me serviría, yo sentía que me quería ir. No quería más. Ni terapia, ni crecimiento, ni nada. Me quería ir. Lo único que me retenía era el recuerdo de que alguna vez lo hice y al final todo había resultado peor, porque me había llevado la confusión conmigo y no había podido hacer nada hasta no terminar con ella. Este cuento me lo contó aquel día, pero en cada uno de esos momentos venía mi memoria para recordarme la importancia de no dejar las cosas a medias y los peligros de ocupar la mente con cosas no resueltas. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. —¿Qué te sucede? —le preguntó el más anciano. —Mi madre se muere —dijo la mujer. —Estás sola en casa, al otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora, ahora que habéis aparecido vosotros, entre los dos podrían ayudarme a cruzar. —Ojalá pudiéramos —se lamentó el más joven de los monjes—, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río. Y nuestro voto de castidad nos impide todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido. Lo siento. —Yo también lo siento —dijo la mujer. Y volvió a llorar. El monje más sabio se arrodilló, bajó la cabeza y simplemente dijo, —Sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subió ahorcajada sobre el monje. Con bastante dificultad el anciano cruzó el río, seguido por el joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar sus manos. —Está bien, está bien —dijo el viejo, retirando sus manos—, sigue tu camino. La mujer se inclinó con gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Aún le quedaban diez horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano, —Maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río. Dame una explicación. —Es verdad —dijo el anciano—, yo la llevé a través del río. Pero ¿qué te pasa a ti que todavía la cargas sobre tus hombros? —Gracias. 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 —Gracias.